Qué bueno que reaccionó. ¿Se puede saber por qué me han traído de una habitación compartida? ¿Sabe quién soy yo? Tranquila, señora. Soy Francesca Maldini. Yo no comparto habitación con nadie. Y menos con la gentuza. ¡Quiero una suite! Lo siento, señora, pero hasta que no terminemos con todos sus exámenes, va a tener que quedarse aquí, antes de hacerla pasar un cuarto. ¿En qué estado me encuentro? Yo me siento perfectamente bien. Justamente pensaba ir a hablar con el administrador. ¡Ay! ¡Ay, me muero! Si no se tranquiliza, voy a tener que sedarla. No, no, no. Inyecciones, no. No me inyecten, no me inyecten, no. Me quedo tranquila, quietecita. Quietecita, sí. ¿Qué tan grave estoy? Está usted en la unidad de cuidados intensivos, señora. Pero esta mujer me pone nerviosa. No la quiero a mi lado. No habrá forma de moverla de aquí. Quiero decir, si la arrojan a la calle, la llevan de frente a la morgue. Creo que nadie la va a extrañar. Es bueno escucharla hablar así. ¿Sabía usted que cuando un paciente no pierde el sentido del humor, tiene muchas más posibilidades en su recuperación? Yo estoy hablando en serio. Si quiere que me recupere rápidamente, saquen a esa mujercita de mi lado. Lo siento. Pero la unidad está llena. No puedo mover a nadie. Pero... De alguna forma tiene que haberla que... No tenga que ver su horrible cara. Por favor, doctor. ¡Haga algo! Eres lo único que podemos hacer, señora. Ay, qué horror, mamá. Mire, nos han puesto una ropa horrible. Yo traté de decirle a la enfermera de afuera que nos diera algo más bonito, más colorido. ¿Y sabe lo que pasó? Se rieron en mi cara. Pero no importa. Porque yo voy a hablar con mi amiga Inés Lucar para que diseñe algo más bonito, más colorido. ¿Sabes a quién tengo al lado? Sí. A la señora Nelly. ¿Cómo lo sabes? Porque la sala de espera parece un paradero informal de ómnibus interprovincial. Yo creí que esa clínica solo venía gente bien. Sí, pues. Debe ser un acto de caridad. Mami, ¿te sientes mejorcita? ¿Con esta al lado? Felizmente la enfermera se apiadó de mí. Puso el biomo para taparla. Creo que si la tenía a la vista un segundo más me moría del infarto. Sí, pero ahora tienes que preocuparte en estar bien, en estar tranquila y sentirte mejor. Para salir lo más rápido de aquí. ¿Salir lo más rápido? ¿Para qué? Si no tengo a nadie que me espere allá afuera. Mami, no. Fuchi. 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 Deja de pensar en Mariano Penderiz, por favor. Es verdad. Fuchi, Mariano. Fuchi. 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 ¿Le avisaron a Mariano? Pobrecita, mi Nelly, con tus ojos cerraditos, pareces dormidita. Debería cantarte una canción pa' que despiertes. Paloma blanca, piquito de oro, alas de plata. No te remontes por esos montes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo lloro. ¿Y para qué le cante? ¿Es eso verdad? Sí. Dicen que la música ayuda a los pacientes en estado de coma a una pronta recuperación. Así que voy a seguir. Canta el fleguos. No le guste. No le guste. Yo voy a traer violines, mamá. No le guste. No le guste. No le guste. No le guste. No le guste.